Lucía tiene muy claro lo que quiere. Por eso prefiere hacer su compra por la app de Alimerca y recogerla sin prisas, cuando mejor le viene. Y así, aprovechar al máximo su tiempo e invertirlo en las cosas que de verdad importan. Mmm, está buenísima, como me está prestando. En Alimerca nos encanta comprometernos contigo. Por eso te decimos, sí quiero. Gracias.